La ciudad guatemalteca de Chiquimula, situada a unos 180 kilómetros de la capital del país, es el epicentro en el que se encuentra la caravana hondureña de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. Vigilados por una fuerte presencia policial pero sin incidentes, los migrantes empezaron a pie esta travesía desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Las personas, alrededor de unas 2.000 y entre las que hay niños y personas en sillas de ruedas, llegaron a la cabecera departamental de Chiquimula, donde unas religiosas les dieron un gimnasio de una iglesia católica para pasar la noche. La incertidumbre sigue imperando en el ambiente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con retirarle cualquier ayuda a Honduras si los migrantes conseguían alcanzar su país, destino final para buscar, según cuentan, un mejor futuro lejos de la pobreza, la violencia o la corrupción. La caravana ha movilizado a autoridades de Honduras, Guatemala, El Salvador y México con la idea de hacer desistir a los migrantes hondureños en su idea de llegar a Estados Unidos de manera ilegal por el riesgo que representa, principalmente por los muchos niños, mujeres y adultos, algunos con impedimentos físicos. Estados Unidos informó este martes que el vicepresidente de ese país, Mike Pence, habló con el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, sobre la caravana que avanza por su país y le exigió que coopere para controlar los flujos migratorios, uno de los graves problemas que sufre el Triángulo Norte de Centroamérica desde hace varios años. Por el momento, el grupo de migrantes tiene previsto descansar para continuar la travesía, pues llegar desde Chiquimula hasta la frontera de Guatemala con México les puede tomar cerca de semana y media.